La Fiscalía de Guerrero le sigue los pasos al líder de la organización criminal La Nueva Familia Michoacana, José Alfredo Hurtado Olascuaga Elfresa, quien hasta hace unas semanas se resguardaba en San Miguel Totolapan, descansando en camas de oro. Sus guaridas, con vanguardistas diseños arquitectónicos y criaderos de animales, muestran su estilo de vida de Virrey en este municipio de Tierra Caliente, donde logró construir una fuerte base social y un ostentoso feudo en una región que apenas tiene señal de Internet. Un primer domicilio al que pudo acceder Milenio, cateado y asegurado por autoridades ministeriales, se ubica en plena cabecera municipal. Ahí, Elfresa pasaba sus días de alberca con sus hijos y una de sus parejas sentimentales. La casa cuenta también con cocina, sala, comedor, áreas comunes, cuartos de juego y seis habitaciones, cada una con baño completo y en algunas hasta con sauna. Las seis recámaras de diseño italiano marca Liberty Night S, cuentan con patrones griegos y romanos y muestran una exquisita serigrafía de oro de 24 quilates. El precio de cada una es de 2.840 dólares y sumadas 17 mil dólares, es decir, 338 mil pesos. Se pierde en un mundo de fantasía, muchas cosas sustentosas, por supuesto. Desgraciadamente, muchos de esos bienes son obtenidos de forma ilícita. Se apropiaron de esos terrenos y ahí construyeron, pero son casas mal habidas. En otra propiedad, una casa de descanso ubicada a 20 minutos del centro, la cancha de tenis, la piscina, los autos de colección y los animales disecados, dejan ver su afición por la cacería, que practicaba en África y Sudamérica, y en qué le gustaba gastar el dinero. Como pelotas de golf personalizadas con una fresa, o esta armadura española marca Marto, labrada a mano, una pieza única fabricada en Toledo, que alcanzaría los 100 mil pesos. El recorrido de la excentricidad de El Fresa continúa en el mismo municipio, mientras su base social sigue puntual las actividades de todos los que ingresan o salen. Se conocen perfectamente, saben quiénes son de cada pueblito, de cada municipio. Y en cuanto ingresa alguien, luego, luego reportan. Entró tantas camionetas, tantas personas, tales características. Estaba completamente controlado por la delincuencia. En un tercer domicilio es su rancho privado, que era utilizado como un safari particular, con albercas, lagos artificiales, un aviario, avestruces, borregos y marrón, caballos y gallos. Reportes de seguridad ubican a El Fresa como autor intelectual del asesinato del presidente municipal Conrado Mendoza y de su padre, junto con varios integrantes del gabinete. El Fresa es el que ordena la ejecución, pero ya tenemos identificado quiénes los materializaban. Hoy, San Miguel Totolapan busca la normalidad con una oficina del Ministerio Público recién inaugurada, el despliegue de 150 agentes ministeriales y la vigilancia permanente del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Con imágenes de Alejandro Antiveros para Azucena a las 10, Amilcar Salazar Méndez. Está buscando usted a El Fresa, no tiene miedo. Tengo temor, como cualquier persona. Tengo temor.